El patio de columnas del Palacio Provincial, sede de la Diputación, acoge hasta el próximo 20 de noviembre una exposición del cuarto concurso de escultura con materiales reciclados de la construcción. Organizado por la empresa AR Los Huertos y apoyado por la institución provincial, la exposición reúne 15 de las 35 obras presentadas por artistas de toda España y Portugal. La coordinadora del certamen, Reyes Lobo, ha destacado el nivel de las obras en la inauguración que ha tenido lugar este martes en el patio de columnas de la Diputación. La empresa segoviana Aridos y Transportes Alberto Gil, a través de su centro de reciclaje AR Los Huertos, decide promocionar una actividad bastante nueva, a pesar de que es ya una actividad arreglada hace mucho tiempo y con una normativa muy específica. Cuando abrimos este centro de trabajo nuevo, que se dedica al reciclaje de residuos de construcción y demolición, nos dimos cuenta de que era una actividad que por una serie de circunstancias apenas se conocía y apenas se realizaba. Y decidimos promocionarlo a través de algo que fuera diferente, que llamara la atención y que reclamara efectivamente la atención del público. Y por eso creamos el concurso de escultura con materiales reciclados de la construcción. Hay participantes de toda España y este año también hemos tenido la suerte de contar con dos participantes de Portugal.